Buen día, bienvenidos al canal de 12 Racing Hoy estamos acá en talleres, colegios, ahí se ve el logo Vamos a grabar este Renault Clio Sport fase 2 Que como vieron en el título, no es un Clio Sport Pero el Clio Sport que íbamos a grabar no llegó Pero llegó este que estaba más modificado Y es la segunda fase que es un poquito más bonita desde mi punto de vista Este carro tiene varias modificaciones Y bueno, nos lo prestaron para grabarlo Así que bueno, esperemos que les guste este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video está patrocinado por Talleres Coleo Que es donde estamos grabando Es un taller especializado Renault Donde pintan, enderezan choques, reparan los carros, los modifican Básicamente si tienes un Renault, lo que le quieras hacer, lo van a poder hacer aquí Y también está patrocinado por Coli Service Accesorios Este ya ambos le pusimos el Instagram Más adelante les vamos a hablar de ambos patrocinantes Coli Service Auto Accesorios Se venden todas las herramientas para los talleres profesionales Si tú tienes un taller profesional, tienes que conocer Coli Service Si no lo conoces, estamos grabando Continuamos con el video Bueno, ahora sí les voy a hablar de este pequeño Hot Hatch que tenemos enfrente Hot Hatch es una palabra que se hizo muy popular en los años 90 Y que bueno, nunca dejó de gustarnos Y se refiere básicamente a un carro pequeño con un motor gigante Y que corre muchísimo Que es exactamente lo que es esto Este en particular es un Hot Hatch hecho Porque este es un Clio 1.4 Que se hizo un tributo a lo que es el Clio Sport Fase 2 Aprovecho y les hablo un poco de lo que es el Clio Sport Fase 2 Ante todo, quiero agradecer a mi amigo Isaac Del Club Sport de México Que bueno, tiene una página que se llama IMP Performance Él trabaja con estos carros en México Y tuvo la amabilidad de aclararme muchos datos técnicos que desconocía del carro En esta oportunidad quise contactar a los expertos antes de hacer el video Para que cuando se leera el video no hubiera reclamos Entonces bueno, estaba de destacar que íbamos a grabar Era un Clio Sport original Fase 1 Este bueno, no vino el dueño Este gracias a Dios tenemos este Clio Fase 2 Que bueno, realmente está hasta más bonito Y bueno, está más modificado Y probablemente el video vaya a ser un poquito más interesante Teniendo en cuenta eso, Isaac nos ayudó bastante Con lo que son las especificaciones técnicas del carro Con el posicionamiento en México Por ejemplo, los rivales de este carro en Europa Son el Peugeot 206RC El Ibiza Sport, FR y Cupra El Fiesta ST El .GT También el Fiat .GT Pero no hay un rival claro Tal vez el rival más claro sería el Peugeot 206RC Los demás entran en una zona gris Porque el Ibiza Si está a la par de este carro Incluso podría ser hasta más rápido el Cupra Pero era mucho más caro Este carro costaba 18.000 euros Bueno, entre 14.500 y 18.000 euros El Ibiza costaba ya 22.000, 23.000 euros Y el .GT Este está por debajo de este carro Pues el .GT tiene 130 y pico caballos Y realmente no se sienta en la misma mesa Como le gusta decir a Rafa Este no se siente en la misma mesa que este carro Pero son los rivales reales Acá en Latinoamérica o en América Este se vendió en México y en Argentina Yo hablé con Isaac Y me dice que este carro allá en México Competía con el Focus SVT Imagino que es el mismo Focus SVT Que se vende en Europa Y con el Golf GTI Que son carros mucho más grandes No sé si allá en México Eso no se lo pregunté realmente Costanz tenían precios similares Pero en Europa esos eran carros más grandes y más caros Entonces bueno Hay una diferencia Yo he notado que en Europa Hacen un posicionamiento de los carros Basados en sus capacidades Y no tanto en el precio Bueno, lo que pasaba con el GTA por ejemplo Que lo ponen a competir contra el M3 Y contra el S4 Y realmente por precio Era un carro que no competía allí Porque nadie iba a decir Mira, yo me voy a comprar un GTA O me gasto 30 mil euros más Y me compro un M3 Bueno, pasa lo mismo con este carro Esto es un carro Que tenía un precio bastante módico Por decirlo de alguna manera Y no estaba realmente en competencia Con esos carros en Europa En México Realmente no lo sé No le pregunté esa parte a Isaac Por cierto Aquí les dejo su Instagram Síganlo Él trabaja mucho con estos carros Allá en México Y bueno Es muy bueno lo que hace Entonces bueno Muchas gracias Isaac Y bueno Eso fue la parte como que Los rivales del carro Que es lo que no me quedó claro Y lo que más me dio trabajo En este review Otra cosa que me dio mucho trabajo Es que no conseguí Un review moderno ¿Sabes? No conseguí un review Que me diera Me hablar algo De la historia del carro Entonces este carro En particular No es que tiene una historia Como el Ibiza Cupra Por ejemplo Que lo sacaron Por el rally La cuestión Este carro Es básicamente Estaba el Clio Williams Que lo sacaron Por el campeonato de Williams Y vieron que El Clio Williams Tuvo muy buenas ventas Y quisieron seguir sacando El carro más pequeño Con el motor más grande Y bueno Por eso tenemos El Clio Sport acá Todos los que nos gusta El Clio Williams Siempre pensamos Que el Clio Williams Es más rápido que este Ahorita que investigué Que me informé No lo es Realmente no lo es Este Clio Es más nuevo y más rápido Y cada Clio que fue saliendo Fue más rápido Que el anterior Había el Clio 172 El Clio 182 Luego sacaron el Clio 197 El Clio 200 Y creo que van por el Clio Que tiene 220 caballos ahorita Y cada uno de ellos Es más rápido Que el anterior Este video Llega a ustedes Gracias a Coli Service Auto Accessorios Ellos son Una distribuidora De todas las herramientas Que se puedan imaginar Para su taller Si tienes un taller Y no conoces Coli Service Seguramente tienes un taller Muy mal equipado Esto es el paraíso De los que tenemos carros De los que tenemos taller Aquí hay lo que se puedan imaginar Desde herramientas especializadas Hasta compresores Lo que se puedan imaginar Lo de acá Están ubicados acá En la avenida principal De Bellomonte Justo antes de las nalgas De Rómulo Los Millenials no van a saber De que estoy hablando Pero investiguen Les voy a enseñar un poquito Para que vean que hay Y que no hay Acá en Coli Service Bueno quería enseñarles Un poquito De todo lo que hay Acá en Coli Service Que es una locura Miren Esta es solamente La parte de las herramientas Especializadas Miren por ejemplo Están las herramientas Para poner en tiempo El Paleo 1600 Por allá está la herramienta Para tensar La bomba de agua De la veo Por allá están las de poner El tiempo del Optra Y lo que se puedan Ustedes imaginar Acá hay De verdad que Esto es un paraíso Para nosotros Lo que tenemos taller De verdad Lo que se puedan imaginar Acá Hay gatos Compresores Lo que se puedan imaginar Este tipo de cajas De herramientas Que son Una locura Parico Para el día que tengamos Un taller Con este tipo de cajas De herramientas Podemos decir que lo logramos Mira si tiene un dado Ah caramba Que buen chiste Con eso volvemos al video Chao Voy a lanzarle Unos cuantos números De este carro Aunque este no es un carro Pensado para aceleración Es un carro pensado Para circuito Para disfrutarlo En carreteras reviradas Como dirían En sinuosas Como dirían en España Les voy a tirar unos números Unos stacks Del carro Este en particular Bueno este particular no El Clio Sport Que es el que Que está emulando Este Trae 172 caballos El cuarto de milla Lo hace en 15.7 15.8 El 0 a 100 Lo hace en 6.9 segundos Y declara una velocidad máxima De 220 kilómetros por hora 220 kilómetros por hora Se traducen En ver en el cuenta kilómetros Más o menos 230 Porque siempre hay una diferencia De 230 235 Y eso es bastante En un carrito de este tamaño El cuarto de milla Probablemente en una pista Se iría más Hacia los 16 segundos 15.9 Es raro que un carro Logre los tiempos Declarados por la casa En las pistas Y el 0 a 100 Estaría más alrededor De los 7 7.2 segundos Eso para la época Era muy muy rápido Con ese motor Motor 2 litros Tan grande En una carrocería Tan pequeña Este carro pesa Entre 955 Y 1035 kilos Para los 172 caballos Que tiene Es una locura Y este en particular Que debe tener más caballos Porque tiene Bueno eso se los hablo ahorita Cuando les hablo del motor Debe ser un carro Que es fácil Debe estar en los 15 segundos Bajo En el cuarto de milla Los frenos Son todos frenos De Clio Sport Como ven Son más grandes Que los originales Son perforados Tiene rines OZ Racing Originales De Clio Sport Frenos de disco Atrás también La suspensión Que tiene Es AG Kit Es AG Kit Es una marca Argentina De suspensiones Y bueno Eso hacen que Sea muy agradable De utilizar En curvas Tiene también Barra trasera Aquí se las voy a enseñar Tiene barra de refuerzo De chasis trasera O barra Duomi No sé realmente Cómo se llama ahorita Recuerdo ese nombre En italiano Imagínate tú Pienso que los reviews Míos son una locura Porque Les hablo Como en tres idiomas Diferentes Ahorita sí Les voy a hablar Un poquito De el motor Bueno Aquí como ven Tenemos esta Pequeña joya Aquí está la barra De refuerzo Arrow Speed También Tiene el intake O el Cold Air Intake Aquí De verdad que me encanta Como diseñaron esto Yo particularmente Le abriría un hueco Al faro Para que eso Le llegue aire frío Bastante Y bueno Esto que tenemos acá Es un cuerpo de aceleración De Audi La admisión Es de Clio 182 La cámara Es de Clio 182 Las levas Son de Clio 182 Al igual que la electrónica Que es de Clio Sport Tiene GD4 en 1 De Clio Sport También Entonces Este carro en particular Debe tener Bueno Con la tubería Tiene tubería de acero inoxidable Debe tener unos 185 caballos 190 caballos Al motor Entonces es un carro Que fácilmente Debe estar en los 15 segundos bajos En el cuarto de milla Inclusive Podría estar en los 14 Dependiendo de como arranque Los cauchos que tiene Son general Deben pegarse bien Así que bueno Estaría interesante De todas maneras Esto no es un carro para eso Esto es un carro para llevarlo a tu agua Para ir a circuito Para disfrutarlo en circuito En circuitos Como me recalcaron vehementemente En el club de México Cuando pregunté El tiempo en cuarto de milla Fue casi una ofensa Pero bueno Yo simplemente se los doy Para que tengan una referencia De la velocidad Y la rapidez del carro En circuitos Es un carro Que hace unos tiempos Bien interesantes De verdad Se mete en una categoría De carros muy superiores Y bueno Realmente sorprende Acá atrás Tiene unas luces tipo Altexa Se ven bonitas Yo las ahumaría un poquito Pero se ven bien bonitas Los que somos tripofobicos Obviamente Estos huequitos No nos vuelven locos El taller Donde Donde armaron este carro Se llama Royal Performance Se lo pueden seguir en Instagram También Y bueno Les voy a hablar Un poquito ahora Del interior Que el interior Si me va a costar un poquito Porque Acá no hay buena luz Entonces déjenme abrir las puertas Para que se vea mejor Como ven El carro le quitaron Todo el peso que tenía Algo que me llamó la atención Es que este carro A pesar de ser 1.4 Traía una barra acá Que a este le quitaron Porque le quitan peso Para correr Pero es una barra de refuerzo El chasis Me llama mucho la atención Que la tenga siendo 1.4 Por dentro Este está bastante original Tiene este reloj de RPM Acá en la puerta Yo jamás había visto eso De verdad que Me parece práctico Indudablemente Para los que nos gustan Estos carros Tienen que tener en cuenta Que esto no es un Sport Y que bueno Se puede hacer Lo que quieran con él Porque no es un carro Que tenga un valor Como clásico Es importante Que tengan en cuenta eso Cuando vean este tipo De modificaciones Entonces en este carro Que es un 1.4 Está muy bien Ese reloj Ahí me parece que está chévere Porque te sirve Para cambiar correctamente Este En un Sport No me gustaría Aquí tenemos El pomo de palanca De fibra de carbono Tenemos alfombras momo Tiene su reproductor Para bien O sea A pesar de que es un carro Que utiliza mucho para correr Tiene su aire acondicionado O sea Es un carro que está completo Tiene pedales momo también Me llama la atención Que le pusieron el centro De volante acá En vez de ponerlo acá Pero bueno También supongo que le ayuda A centrar el volante Eso está bien chévere El carro realmente está muy bonito Muy cuidado Miren la perla De la pintura Qué belleza De verdad Que es una belleza Este spoiler Me llama la atención Porque se ve más grande Que los que he visto normalmente Los conocedores de este carro Probablemente los amigos Del Club Sport de México Me van a decir De qué carro es este spoiler De Clio V6 De Clio V6 Ah ok ok Bueno Ya Rafa Rafa me perrió ahí Bueno Este spoiler es de Clio V6 Por acá también tenemos un spoiler De Clio Sport Ragnotti Te lo voy a enseñar Ragnotti era un piloto de Rallys Muy famoso de Renault Y bueno Salió una versión del Clio Sport Este también Ragnotti Y bueno Este es un spoiler original Ragnotti Traído de afuera Que vale una platica Este carro En particular Nosotros le hicimos Un review Que le fue muy 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 bien En internet Lo actualizaron un poquito Le pusieron Rines OZ Ultraledgera Lo pintaron completo Le pusieron barras Tiene unas butacas Este que le vendí yo Por cierto Bien bonitas De verdad que Estas son Bright Estas son Bright Las butacas Bright De verdad que El carro ahorita Es otro mundo Diferente a cuando lo probamos Le quitaron todo el peso Entonces bueno Ahorita está como más de carrera Si les gustaría Que hiciéramos Otro review De este carro Quíbanlo en los comentarios Y podemos hacer una actualización Del review De este carro Este en particular También es un carrito Que le queríamos hacer un review Este es una restauración Completa Que hicieron acá En talleres colegios Este carro era del papá De José Ángel Y bueno De verdad que hicieron Un trabajo espectacular Déjenme enseñarles Ahí está como estaba El carro antes Déjenme Como lo ven ahí También si les gustaría Que hiciéramos un review De este carrito Nos avisan Porque también está Hermoso Por acá les voy a enseñar Otros carritos Este es un Clio normal Que simplemente lo pintaron Lo pusieron bien bonito También lo restauraron aquí En talleres colegios Fíjense Todo aquí tiene una modificación Este Twingo Tiene un K4M Creo que se llama este motor Que es el motor Que trae originalmente El Clio 1600 Este Clio Debe ser interesante Este Twingo Con ese motor Este y bueno Les voy a hacer Un walk around Rapidito De los carros Que tenemos por acá Este es otro Renault Clio Con motor F4R Como ven Este le hicieron El intake Hacia acá A mi me gusta mucho más Como lo pusieron acá Me parece que queda Mucho mejor Pero es un carro Que también está muy hermoso Tiene unos rines Espectaculares Fíjense Los OZ Ultra Leggera No Estos no son Ultra Leggera Que son estos Super Leggera Estos son unos Super Leggera Este carro también Es una belleza Este es una Coleos Que bueno Está impecable Aquí en Venezuela No obtenemos mucho Los Renault nuevos Y esto nos llama la atención Yo sé que los que nos ven Afuera tal vez dirán Oye Este Camineta no es Muy nuevo y muy moderno Este también Es un Clio 1600 De los mismos amigos De Royal Performance Este también está muy bonito Este bueno Le falta un poquito Del intake Poner un poquito más para acá Pero tiene unas cosas Bien interesantes El carro Por ejemplo Aquí le pusieron Los laterales del Sandero Que todos estos carros Los tienen de hecho También el de Germán Este se los enseño Porque estos se los unieron A la carrocería acá Me gusta bastante Como se ve Lo que no me gusta Es que el parachoque Quedó más abajo ahora Porque eso Creo que quedaba Tal vez más abajo No sé Pero la modificación Está muy bien hecha El carro está muy bonito Aquí tenemos Un Renault GTA ¿Qué tal? Me van a matar Los del Clio Alfa Romeo Aquí tenemos El carro de Germán Miren Saludes muchachos Coña Se han portado bien Vale Se han portado bien Creo que es el único grupo Que se ha logrado Mantenerse callado Mientras grabamos un video Lo felicito Este es el carro de Germán Este que trabaja conmigo Este proyecto Lo vamos a hacer en el taller Y va a quedar bien chévere también Entonces bueno Vamos a continuar De hecho debería de aprovechar Este para hablarles un poquito De detalle Pues le vamos a subir para allá Para que vean para arriba Yo quiero pintar el Mari acá Porque ellos tienen Para enderezar el chasis Fíjense ahí Para los que nos están viendo Y no son suscriptores del canal Y simplemente quieren ver El video del Renault No se preocupen Que ya vamos a volver al Renault Simplemente pueden Adelantar el video Si se aburren Pero bueno A mí me llama la atención Pinta mi carro acá Porque tienen horno Sabes tienen Y tienen para enderezar el chasis Yo tengo convenio Con muchos talleres Pero la parte de enderezado De chasis no la trabajo Entonces bueno Este taller de verdad Que tiene unas cosas bien chéveres Y me llama mucho la atención La máquina de enderezado de chasis Bueno Continuamos con el carro Que hemos hablado mucho Gamelote Pero no podía dejar De enseñarles Todos esos carritos bonitos Creo que ya cubrí Todo lo que habría que cubrir De este carro Y bueno Sería chévere ahorita Darle una vuelta Vamos a buscar a Rafa Para darle una vuelta A esta belleza Bueno Antonio Que hicimos mal Que estamos otra vez En un Renault Si alguien tiene un Clio Dos puertas 1.2 1.4 Si quiera vender barato Que nos llame Que nos llame Quiero una Pero no le digan A los Renault Porque no aguanten Bueno Ya estamos manejando El Renault Clio ¿Te gusta la... ¿Te está grabando la otra? Sí Me gusta la final Sí A mí me da un poquito De claustrofobia Debo serle honesto ¿La claustrofobia Es el miedo a Santa Cruz? Claro Claro Sí El claustrofobia Claro Este... Oye el carro Se siente bien chévere Se siente un poquito diferente A los otros Clios Que hemos manejado Se siente más Más compacto Deportivo Sí Que los otros Clios En teoría El chasis de este Debería ser más duro Que los chasis De los Clios Que hemos manejado Porque los que hemos manejado Son Clios Cuatro puertas Así que ¿Todos? Claro Sí Todos son cuatro puertas Y que En teoría Este carro Es más rígido Ya de por sí Recuerden que nos están Patrocinando Talleres Colegio Que son los que armaron El Renault Clio Negro Que probamos Así que de antemano Les puedo decir Que aquel es más rápido Que todo Este es mucho más rápido Que todos los carros Negros Que sí Marico Se está volteando Qué loco Se voltea la pantalla ¿Cómo está haciendo eso El teléfono? Viste que sí Está raro ¿Qué es eso? Eso me lo está haciendo También Miren Cuando se grabando Las épicas ¿Qué vaina tan loca? Yo te dije Que hace eso Y es muy raro ¿Cómo carajo Hace eso? Mira Te está cortando A ti No sé ¿Por qué hace eso? Voltea Un poquito Para acá No llego Marico Tengo que Tengo que Tiene los brazos Más largos Del mundo Y tal Y qué sé yo Que flex Tan raro Ahí está Estábamos Fuera Cámara Estabas ahí Que tengo los brazos Cortos Pero mira Con el celé Pero el celé Pero si es largo El celé El celé El celé Pues célebralo Bien Ahí está Bueno Vamos a aparecer Un poquito más adelante Porque estamos Agarrando una colita Innecesaria Pero estuvimos hablando Un montón de gamelotes Que no sé Si vaya a quedar En el video Pero ya Vamos a llegar Al sitio Donde Esto fue un prensito Leve Todavía No le he dado Bueno Tengo que dar ¿Sabes qué me gusta del carro? Que ya Me siento automáticamente Cómodo Me siento cómodo Dándole Eso Como a dos lados ¿Qué quieres decir? Estoy dando como a dos lados ¿Viste? Me siento Los frenos están bien ¿Sabes que cuando le dan Tantico a los carros Les quedan frenando raro Está frenando bastante bien Me siento como Como si estuviera manejando El carro varios días De verdad Que eso me gustó Bastante Es user friendly Sí Sí Bastante User friendly Amejable Ven Vamos a dar un prensito Aquí Pa' ver Odio Los charistas Te busco un mapa ¿Cómo? Odio Los charistas ¿Te busco un mapa? Odio Odio Con todas mis fuerzas Harry Potter Y el misterio ¿De dónde está El carro camina duro? Que para camina duro Déjenme Agarrar el contacto Se enchufan las RPF Se enchufan las RPF Se enchufan las RPF Se enchufan todas Estaban en 7 lucas No, es 26.500 Se van a caminar a bros Se van a dar unas currillas Aquí Se van a caminar duro F4R 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 El comportamiento Bueno, obviamente Es un comentario Apresurado Sí, apresurado Porque nosotros no tenemos Todo el día Con el carro Ni nada por el estilo Pero ahorita Que le agarre la curva Que yo lo jalo Yo siempre jalo Los carros Para ver qué hacen Siempre le hago esto Que se lo hice al Cobra En el video Y me pegue el zoom De mi video Igual que en el Mini Cooper Y en el No me acuerdo Que otro carro me pasó En el Viper Yo siempre le hago esto A los carros Para ver Cómo se siente Y definitivamente Este carro se siente Bastante seguro Pero es por la configuración Como estaba Más bajito atrás Y eso hace Que el culo del carro Quede como Postrado Eso hace que todo Sea más predecible Que sea más agradable Y Este Pero en una pista Normalmente Le quitaría El 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 Que camine mucho Sea algo que está haciendo Que me cueste Me meter los cambios Y La casa no esté preparada Para cambiar tan arriba voy a estar cambiando de paraca que dice que es mi puesta o sea una cuestión de que no estoy acostumbrado al carro tal vez fue de eso voy a sacarlo de primera otra vez para verlo, no he logrado todavía cambiar de primera pasada es un carro que se llama y vale me gusta me gusta es un carrito super activo como voy a decirlo responsive ratonero no se si ratones o ratones es para las curvas ya veo que la piden agarrar el acelerador el acelerador estaba muy muy duro pero este es un carro que si si no lo sabes manejar te pueden joder fácil porque tiene abajo de 4000 en esta vuelta no hay nada es que yo te digo una verdad para mi saben que ahorita los Renault están sonando burda y hay muchos piques de Renault yo creo que la diferencia que hay es eso que hay jiji que quizás lo cambian un pueblo distinto y por eso es que hay uno que un día camina más el otro que el otro día camina más no son fáciles de demostrar yo creo que es todo el peor que tienen los Renault de hecho sabe que podemos hacer ahorita todos los locos quieren salir a México bueno podemos poner los resultados de México al final del video se pega duro el carro se pega sabroso se pega sabroso se pega duro el carro bueno es lo que te digo que el tiende ahí se ve morro es un carro listo 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 bueno ahorita terminamos el video si efectivamente fueron a México les avisamos que paso al final justo después de esto algo importante este carro tiene un motor super alargado un motor alargado que significa que el diámetro del pistón es muy inferior a la carrera son motores alargados que no son buenos para revolucionar osea que son motores para bajas cilindradas osea para bajas cilindradas o para bajas RPM menos mal que el Clio no sabe eso como eso porque el bicho igual revoluciona esa velocidad bueno eso es verdad se le olvido avisarle al F4R que eso es una así normalmente los motores que revolucionan así como revoluciona este son motores super cuadrados o cuadrados este que es un motor super cuadrado es un motor que el diámetro del pistón es mayor que el de la carrera un motor cuadrado es el que es igual y este un motor alargado es un motor como este que el diámetro del pistón es 83.7 y la carrera es 93 82.7 y la carrera es 93 ya que el recorrido que hace el pistón es más largo si puedo hacer si puedo hacer objetivo este al carro de José Ángel se le siente más torque este se siente tal vez más alegre arriba pero aquí se le siente más torque entonces bueno estará interesante ese encuentro y bueno supongo que en algún momento también que te lo probaran con el Igual y todo ese rollo con todos los Renault que hay aquí en Venezuela bueno entonces este a mi me encanta este carro es cómodo me encanta es cómodo y te encanta claro en serio me gusta muchísimo estamos muy a rezar el carro ya quien aguanta Germán ahora diciendo que que te gusta un Renault y que no se que agarra ahí Germán recuerden si llegaron hasta acá suscribirse darle like compartir el video y esperemos que no nos paren en esta alcabala la policía que está aquí bueno 8 veces vamos para la policía gracias mi pana muy amable fíjate que no es mentira miren como estamos grabados si quieres salud aparece en el video que amable el señor oficial por habernos dejado ir gracias bueno cosas que pasan en Venezuela pero muchísimas gracias oye van dos videos seguidos que los policías no van tres tres videos te acuerdas de Jair? la policía yo si te para muchísimas gracias a los oficiales y recuerden por favor seguir a ColiService seguir a Talleres Coleo que ellos son los que hacen que estos videos lleguen a ustedes así que si nos aprecian si te gustan los videos denle follow que de paso tienen muy buen contenido y muy buenos productos denle follo denle follo chau se los quiere un abrazo todos